Hola, vamos a acabar ya el ejercicio 10, el ejercicio final, el proyecto final y ya solo nos falta la parte de mandar correo. Si muestro la gráfica, han pasado ya unos cuantos minutos desde que inicializamos el fichero, ya veis aquí, se ve, le cuesta un rato porque es un mensaje por cada uno de estos. No sería la forma más óptima si tuviera muchísimos mensajes, pero funciona muy bien en datos en tiempo real. Es decir, yo ahora una vez que relleno todo esto con todos los mensajes, voy mandando, yo puedo ir mandando mensajes en tiempo real, es decir, lo que está llegando y lo iría actualizando. Así funciona el nodo chat. Ya veis que había aquí algunos picos, la memoria ha subido, está bajando y ahora mismo son las 8 y 11, pues ahí todavía le queda un poco por escribir. Pues ya veis, al final si le cuesta, bueno, le cuesta un rato, pero si luego directamente, ahí está, ya ha completado todo, ahí se queda estático. Pero si quisiéramos que se actualizara en tiempo real, simplemente mandándole este dato, el de CPU, se lo mandamos aquí a temperatura, automáticamente lo va a pintar. Así que, bueno, le puede costar un minuto, dos minutos cargar el dato, un CSV, pero luego lo va a mantener en tiempo real. Y obviamente aquí en el nodo chat, le puedes decir, el último hora, los últimos mil puntos lo puedes limitar. Bueno, para mandar por correo electrónico, es fácil, o sea, bueno, ya hemos visto anteriormente en el curso cómo mandar un correo electrónico, pues simplemente con el nodo mail, pues en topic le voy a poner el asunto del mensaje, datos Raspberry Pi, y en payload el mensaje, adjunto los datos en formato CSV, etc. Vale, nos queda la parte de adjuntar archivos. Bueno, pues aquí hay varias formas, pero como pone aquí, bueno, aquí pone que si el payload hace es un buffer binario, entonces será convertido en un attachment, un adjunto, el fichero, etc. Pero alternativamente puedes dar en la propiedad cmsg.attachment el nombre de, digamos, el attachment. Incluso puedes pasar un array con varios adjuntos, si fuera. Bueno, en este caso lo que vamos a usar es el filename, el nombre, y en contenido es un string que lo voy a obtener de leer el fichero CSV que tengo guardado. Así que, bueno, pues lo que hago es, cada vez que pulso el botón, manda correo, pulso el botón, manda el correo, leo el fichero con filename, el fichero CSV, y luego que voy a hacer cuatro reglas. Bueno, las cuatro, lo hemos visto, le digo, en attachment.content es el payload, porque es lo que me devuelve el fichero filename, todo el string, todo el string de todo el fichero. Y luego en attachment filename, pues el nombre, así que ya lo tengo, me voy aquí, le doy a, mándame un correo, y, ah, ya me lleva el correo, esto sí que va muy rápido, y, ya veis, ¿eh? CSV.py.csv y el fichero. Vale, pues, ¿cuánto tendrá esto? Pues bastantes datos, a ver, 369 datos, ahí lo veis, 369 datos. Pues, bueno, pues ya lo veis, así que con esto, si ahora yo inicializo el fichero, ok, limpio la gráfica, esperamos un par de segundos, muestra gráfica, pues ahí veis, apenas ha mandado uno, dos, tres datos, si la limpio, vamos a ver, espera un poco, ahí está, y si lo mando por correo, pues ahora volvemos aquí al correo, esperamos, y ya veis el fichero, ya veis el fichero, obviamente, es un fichero nuevo con solo uno, dos, tres, cuatro datos. Así que ya tenemos un interfaz gráfico para nuestro limpio gráfica y muestra tecnología. Este ejercicio aún lo podemos complicar todo lo que queramos, pero, bueno, yo lo que he dejado aquí opcionalmente es, lo que se podría hacer ahora es hacer un, se podría hacer que leyera los datos y los comprimiera, es decir, que me diera los valores media, máxima y mínima, por ejemplo, de los 50 de última volar, ya un poco aprovechando todo lo que hicimos en uno de los ejercicios anteriores, ¿vale? Es decir, lee el fichero CSV y obtiene los datos de media, máxima y mínima de la memoria CPU y se mostraría, por ejemplo, en el dashboard, por ejemplo, la media, por ejemplo, del grupo que hay, o, por ejemplo, agrupar los datos y guardarlos en otro fichero CSV que se llama Raspberry Pi Agrompados. Ahí lo dejo, es un trabajo y, bueno, se podría hacer, lo que hemos hecho más los ejercicios anteriores sería ya una mejora adicional. Y con esto acabamos los ejercicios del curso no de Red Developer. Adiós.